¡Muchas gracias! 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 Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos Y yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Bueno, quiero que la saquen a bailar con esta canción que viene a continuación Y dice, copa de champán y en tu día Ven y que va a ser el madero comienza a bailar Y nos vemos con las palpitas, a ver Cha, 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 cha Barbas, barbas, barbas Eso Una copa de champán Te venimos a brindar y tus amigos Y pariente Por mi cumpleza con más Te venimos a cantar La canción que es la viven Y dice, adiós, a suerte, a suerte Que la vida siempre desumbrirá Con los años que vas a cumplir Y te alargan los años de vida Y todos vamos a hacer nuestras copas Te brindaremos con indigo esta noche Por los años que vas a cumplir Puedes siempre picándolas y no sé Si te alargan las palpitas, a ver Cha, 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 cha ¡Eso! 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 con un hermoso homenaje para ti que se titula ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero conotar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso, rima o prosa y si a por una rosa te lo pueda todo decir ¿Sabes una cosa? No sé ni de ese cual ni no llegase de repente mi corazón cerrará con su boca ¿Sabes una cosa? Te quiero una hermosa y te entrego en una rosa la vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero comenta de esas lamas debemos Falta, 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 falta Para el mirarte y en tus ojos, el mirarte y en tus papas, el público dice, no, ay, florecita. A ver, pero todos al tiempo, a ver, el estudio fue el caballero y ustedes, ¿qué pasó? A ver, otra vez. Ay, florecita. El saber que no me quieres, el mirar que me desviesas, ahora fuerte. Ay, florecita. Florecita, florecita, es el nombre que yo llevo. Con las formas, formas, maría chico, límite, colombia, ma, ma, ma. María chico, límite, colombia, ma, 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 ma. El baile del perro, quiero baile de lado, quiero baile bajado, quiero baile, pujado, 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 pujado. Bueno, las señoritas que están allá que se ríen, venga, me van a acompañar mejor acá con el mariachi. Cada uno se va a ubicar detrás de cualquiera de ellos y lo va a tomar de la cintura. Toma cámara noche, sobre la cómo va, por favor. Ay, perdón. Por acá, a ver. ¿Y para qué se esconden? Venga, venga. Cada uno, cada uno con los mariachi, ¿listo? Pómalo de la cintura, ahí se van ubicando cada uno con uno, ¿listo? Allí están los chicos juiciosos, cómalo cada uno. Mirad, pero no me falta el caballero, pero no me faltan los tres más, ¿listo? ¿Os vais a acompañar? ¿Sí, cierto que sí? A ver. Sí, 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 sí. Vaya, abuela. A ver, perfecto. Acá de la cintura. Perfecto. Y el público nos va colaborando a las barras, salido pa, 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 pa. Y dice, un, dos, tres, pa, arriba, palma, 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 palma. Se prende una fiesta, esta noche no voy a ver, de cada mañana. Esta noche no es serrucho, 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 que le voy a ver, serrucho, 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 que yo soy yo que la vio. Clava, 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 clava. Ay, yo soy superpítero. Yo soy superpítero. Yo voy a soberlo, mi car del ladito, y vamos a hacer el zapateo. Vamos ahora a hacer el zapateo, ¿listo? Vaya, chico, venir de Colombia, eh, eh, eh. Vaya, chico, venir de Colombia para el baile del perro, eh. El baile del perro. Quiero baile de la... Quiero baile ojo. Quiero baile... El baile del perro, que lo baile del helado, que lo baile bajado, que lo baile guau, 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 guau. Y en mis días y en mis noches yo me duero, me despierto y en mis sueños toco el templo y te digo, je, je, je. Y en mis días y en mis noches yo me duero, me despierto y en mis sueños toco el templo y te digo, je, je. ¿Cómo dice? Hay dos, tres y dos. Un aplauso fuerte para las damas. Muchísimas gracias. Gracias por la puerta. ¡Adiós, adiós! Qué bonito un aplauso para ellos, por favor, señor. Bueno, señoras, por decirte, queremos ofrecerles una canción de su merced y con una que quiero escuchar. Tenemos en tu pelo, ándale, mujeres divinas, la basurita. También tenemos, me sacaron de Naupa. No se va. Ándale, listo, ándale, muchachos. ¡Suéltame! Quiero que me acompañen a cantar a esa florecita. ¡Un subiso, grise! ¡Un subiso, grise! ¡Un subiso, garité! ¡Un sub pursuing! ¡Un subiso, grise! ¡Un subiro, grise! ¿Qué será? ¿Los en tu casa? Cuál y tu ven Mire en tu mar L tú pensarás ¿Es por tu causa Que no y meоче vivo Emborrateando yando Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andaré Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte mirando y andaré Eso y el aplauso bien bonita Cada vez que vengo a verte siéntame voy resgatando huésquenme Toma la suerte huésquenme estado distanto y andaré Pero si vieras como chaco en mi era la vera y andaré Pero si cuando seco mi chaco en la iglesia floreando Ya gané Me dices que soy un necio porque me ando enborrachando y a pesar De tus desprecios yo quiero que seguí rompando y andaré Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andaré Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andaré Y el aplauso bien bonito Muchísimas gracias y así se despide ese mariachi juvenil Que me adormen hasta la próxima Y chau chau Y será que el mariachi se merece un aplauso Eso que bonito ¡Gracias! ¡Gracias!